¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Camilo. Hoy 30 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños y estas celebradas con todo el amor y el cariño de parte de Jader, María E. Y toda tu familia. Madre, 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 Madre. Tienes el alba de improvisar, hueles a lingarros a teucarán A verle a la pieza de ríos, a lombas que se dieron Sabes a pura tierra mojada ¿Y dónde está la huella? ¡Suscríbete al canal! Quiero decirte una cosa Tú que conserves agua del pozo y de tu mujer es muy nervosa Cuada la cara, cuada la cara, tienes el alma más mexicana ¡Sí, señor! Toma, mariachi ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Cuada la cara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¿Eres tú? ¿Camilo? ¿Eres tú? Bueno, listo Camilo, estás en la data con tu amor y cariño en parte de Jeder y Mariae y toda tu familia ¿Listo? Vamos con ocasiones bonitas para ti Esto dice Rey Muchachos Vamos a cantar todo listo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo es? Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te tendrás que quedar Oiga, ¿cómo es camino? Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra la leer Y no tengo trono ni reina Ni nadie quien me mantenga Pero sigo siendo el Rey ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oiga, Camilo, no sé si le habrá pasado esto Pero a ese muchacho le va a pasar Una suegra Una suegra en el camino Le enseñó que su destino Era chillar y chillar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chillar y chillar! ¡Ay, chillar y chillar! Después me dijo un mariachi Que no hay que llegar primero Si no hay que saber ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pá, pá, pá! Por dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra la leer No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey En la mano del alma realmente el amigo Que en todo camino y dormida está siempre contigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de ti Y aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Que tu no dormiste, tu recuerdas que fueran los finos Que es tu corazón una casa de puertas abiertas Que pueda tremender más tiempo en horas inciertas ¿Y cómo dices? No preciso ni decir todo esto que te digo No lo quiero así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo No lo quiero así sentir que yo tengo un gran amigo No lo quiero así No lo quiero así No lo quiero así Bueno, ¿se suena ese hermoso aplauso para Camilo? Bueno, Camilo se damos con estas canciones Una canción que quiero escuchar, Camilo, de pronto por ahí ¿Los hijos? ¿Las hijas? Vijo mi querido viejo, yo quería ser grande Mi viejo, mi viejo Mi viejo, mi viejo ¿Kika? Viejo mi querido viejo ¿Sí? ¿Las hijas? ¿Las hijas? Sí Viejo mi querido viejo muchachos, ¡cuéntela! Ay, acá la me hago esto para no Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza y la duridad de tanto venir andando Yo lo veo desde lejos, ¡ay! pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, es que creció con el siglo Contra mi hay vino tinto Ay viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Ay, como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo, yo Ay, soy el silencio de tu tiempo Oye, un fuerte aplauso bonito que se escucha para conmigo Cuando yo quería ser grande Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre La mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como un rico verbo a mi padre Que con su sonreía Mientras mi madre le amaba Años que vienen despacio Primero con ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Añá! Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Pero soy inteligente Es menor que tú Hoy no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Oh Señor De tener el tiempo debilo Porque tú Puedes hacerlo Y es que en verdad yo no entiendo Ay Dios mío ¿Por qué Se nos va lo bueno? Cuando se me encendían Tus pasos Yo quiero ser Quien no los pide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver Que vas ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para decir aplauso ¿Puedo bailar conmigo? No, soy del lado ¿Está fuera de la raya? Pero estamos en diciembre ¿Cuál es el desano bailando? Espérate, otra canción ¿Cuál? Escarrares Escarrares ¿Una parte de la esposa? ¿Dónde está la esposa? Que levanten la mano Que se haga Ah, usted es la esposa ¿Dónde está el rey del hogar? Dale, si bien querían escuchar El rey del hogar Para que lo saquen allá a bailar Ahí en la silla Usted se quede y ya le baila ¿Sí? Sí El rey del hogar, muchachos Pueden las palmas de arriba Al día en la silla Cielo, muchachos Pueden las palmas de arriba A ti, me anhelado mi no me amy Tendchlossen, tuviera sellación En este día precioso te canto con el alma Tú eres lo más hermoso que haya en mi corazón Dios te bendiga, amor, por ser buena esposa Por ser el mejor padre y fiel trabajador Si en algún día ofendido perdóname, te pido Tu nobleza merece hoy otro galardón Cuando en mi serenalda con música y abrazos Que tú que el mariachi en este día especial Pero celebraremos los osos, cantaremos Y que la paz de Dios esté en tu corazón Hoy tu esposa y tus hijos familiares sumidos Te felicitamos padre, rey del hogar El puesto al unzanado con mucho sacrificio De esfuerzos y desvelos que a tu familia da Te doy mi serenalda con música y abrazos Que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos los osos, cantaremos Feliz, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más Por star, Beast, feliz cumpleaños y fue un pliers Y arriba ¡Ay, Mayena! Ay, María araba la patica Más que Designer ¡Eh, eh, 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 eh! Que mirar que no me quese, mirar que me despese y me digo ¡Ay! Luz María, Luz María, María, María Es el nombre que yo llevo ¡Va, mira con la palma! ¡Pa, pa, pa! ¡Va, mira con la palma! ¡Pa, pa, pa! Y que retume un, dos, tres... ¡Achí! ¡Va, mira con la palma! 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 ¡Va Agárrenme al muchacho ahí de la cintura, por favor. ¡Se, se, se, se! Claro que sí. Venga, mirá, vamos. Sí, 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 venga, venga. Fíjate, hermano. Agárrenme al muchacho ahí de la cintura. Fíjate, hermano. Es un brazo. El borrillo ahí en el pan de naso. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Cómo se tiene que bailar. Y se busca una compañera que se quiere saltear. Asegurra que se flaca y eso no te va a importar. Y en el brazo se corremos. Deberto y para atrás. Sí, los piernas, pantas del suelo van haciendo, chiquicha. Pantas del suelo van haciendo, chiquicha. Chiqui, 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 chiqui. Agárrenme al muchacho allá de la cintura, por favor. Chiqui, chiqui. O si no, mi señora también. Eso. Me apretan fuerte la cintura, mariachi. Porque pa' eso están gastando. Y esto dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! Se aprendió la fiesta y esta noche ma' bebé. Está ahí en la mesera. Y entonces a alguien se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y entonces a alguien se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y así su carpintero. Y así su carpintero. Y así es que la clava, 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 clava. Clava, clava, clava... Clava, clava, clava... Clava. Venga, no se me vaya Me va a agarrar, le toca a usted Me toca a la señora ahora Moviendo la cintura Moviendo la cintura Oiga, me pueden agarrar el instrumento del muchacho ahí Con confianza Y moviendo la cinturita De lado a lado Un, dos, tres ¡Archí! ¡Vale el perro! ¡Vale al lado! ¡Vale el perro! ¡Vale el control! ¡Vale el perro! Hola! ¡Salve el mismo signo! también le voy a agarrar el whatsapp al muchacho en que se me hizo mi bailarina y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y te digo bueno ese pellizquito ahí es adicional ¿no? el muchacho ya tiene su tarifa para pagar el doble, ¿listo? ¿que quiere otra vez? otra vez muchachos y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños tengo templo y te digo listo, llaman 50 mil ahí ¿no? ¿quiere otro? no, pues tengo que pagar la mía ¿qué tal si el muchacho está ahí exponiendo su dignidad? oye, ¿y cómo es? ay, luz maría claro, que se le aplaudió con Milga la señoría Chicovenil, primera clase bueno Camilo, ese es de ahí para usted para que recuerde si ella tan especial la señoría Chicovenil, primera clase ¿te gustó Camilo y la serenata? ah no, vamos es que es el que venció a té espera a ver que me dice el caballero dependiendo lo que diga el cumpleaños es el que manda hoy una canción que quiero escuchar ahí Camilo ¿qué canción tenemos por ahí? Mátalas de la mujer motivos somos novios tenemos de pronto por ahí para siempre ¿cuál? ¿no para ella? ¿una bien bonita? canté muy bien ¿y razón de ser? él se la quiere dedicar la esposa pero miren la esposita escuché bien una letra porque les comimos una canción muy bonita ¿listo? el Camilo ahí mirándole a los ojitos aprovechando el día de hoy para que renueven ese amor ¡ay! ¡Luz María! encontrarme alguien como tú con esa sencillez que te caracteriza no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única convences a mi corazón que te ame por completo conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo tú haces que mi vida tenga más sentido haces que a diario quiera estar contigo que eres como el agua que llueve del cielo te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me haces soñar cada vez que me besas me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más que se despace todos mis deseos en cuestión de piel y hace sentirme orgulloso simplemente si con todos ven caminando de la mano tú eres y razón de ser ¡Ay, amor! ¡Qué bonita! ¡Eva! ¡Vamos! Tú eres como el agua, craque, llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves Me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Y son tus besos, mis deseos, en cuestión de piel Y ese sentirme orgulloso simplemente si cuantos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser ¡Feliz año! ¡Y que siga la rumba! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar